Vivir en el mundo como una ilusión es lo que esperanza sufre el corazón. Tú eres tu vida igual, amor de los dos. Tú me haces frío, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Sufre y tu pasión, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces frío, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, en compasión es tu vida. Amor de los dos, tú me haces frío, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, Señor, perdóname. Gracias.